No, bueno, yo estoy muy contenta, la verdad que pues sí es muy bonito volver a una institución que te dio la primera oportunidad, ¿no? Que de alguna forma pues te sientes en casa, o para mí es muy valioso en donde inicié como auxiliar, como bien dices. Y en general pues ha sido una grata experiencia, el grupo de las jugadoras es un equipo que quiere trascender, entonces estamos como todos conectados en ese aspecto de trabajar de la mejor forma para lograr los objetivos y llevar a este club a lo más alto. Y en tema de directiva, o sea, el trato hacia mi persona ha sido con mucho respeto, con mucha confianza, ¿no? Eso es bien importante, hemos podido tener esa confianza, confianza, perdón, con toda la gente de directiva y eso me hace sentir muy contenta. Sí, yo siempre he dicho, esta fue la primera institución que creyó en el fútbol femenil, yo lo valoro mucho porque me tocó verlo desde afuera, ¿no? Cuando se creó un proyecto, cuando pues en ese momento Ignacio Palau decía adelante, apoyaba y sigue haciéndolo, ¿no? O sea, de ahí se viene todo esto y hoy en día como ustedes se pueden dar cuenta al estar aquí, el equipo tiene una gran importancia para todos, ¿no? Y también obviamente una gran responsabilidad porque siempre este tipo de valor que se le da a la categoría, pues genera un gran compromiso. Entonces, un equipo de primera división tal cual, con toda la infraestructura, con todo el apoyo y con toda la responsabilidad que eso conlleva. A mí me gusta mucho que ellas han sido constantes, creo que se han ganado su lugar previo incluso a que esta categoría se hiciera oficial, ¿no? Y lo más importante ahora para nosotras o en lo personal para mí es llevarlas de la mano para mantenerse, tener todas esas bases. Entonces, trato de platicar un poquito con las personas de Selección Nacional, que son mis excompañeras, para saber qué están buscando y de ahí también apoyar desde acá de alguna forma en el tema de la formación de ellas y lo que quiere hacer cada una de las entrenadoras dentro de la cancha y pues tratamos de apoyarlas y sí ha venido muy bien, ha venido muy bien. Ellas, la verdad, lo toman con mucha responsabilidad, las jugadoras de la sub-17 se cuidan, han aprendido, sobre todo las que han estado en esta categoría mayor, por decirlo de alguna forma, han aprendido a cuidar su cuerpo, a descansar, a cuidar su imagen, a ser muy responsables dentro y fuera de la cancha y eso creo que ya es una ventaja para ellas. Qué mejor que se hubiese logrado antes. Nosotros les estamos exigiendo al máximo siempre en cada partido. Ha habido circunstancias que nos han de alguna manera mermado en cada uno de los encuentros, pero yo no lo quiero ver eso como un pretexto. Cada partido ha sido distinto en muchas cosas que no están en mis manos controlar, pero que al final las chicas siempre se entregan y ha habido resultados donde hemos hecho muy bien las cosas y tal vez merecíamos ganar, en otras realmente no merecíamos ganar, pero lo más importante es que mañana nosotras salgamos con toda la concentración y entender que es nuestra gran final. O sea, lo tenemos que ver así, todos estamos conscientes de que es nuestro gran chance y bueno, pues tendremos que hacerlo. Haciendo un balance ha sido un torneo extraño para nosotros, pero de mucho aprendizaje también. Pues mira, yo siempre les he dicho, o sea, parte de mi filosofía es, cada una de ellas tiene que ser una jugadora entregada, intensa, responsable ahí dentro del campo, agresiva, agresiva en el buen sentido de la palabra, pero sobre todo mi filosofía va más en el tema de son libres de tomar decisiones. O sea, yo procuro darles las bases en los entrenamientos y eso, pero a mí me gusta mucho que la jugadora dentro de la cancha sienta esa libertad de tomar decisiones e irlas orientando, porque al final eso es lo que a mí... En mi etapa como jugadora de alguna forma me cansó el no poder ser libre dentro de la cancha, entonces esa es mi filosofía. Y obviamente ya en la parte humana, pues tener buenas personas dentro del equipo, que se ayuden entre ellas. Siempre insisto en eso, en que jueguen el equipo, en que pueden ser muy grandes juntas y lograr lo impensable, trabajando así, ¿no? Entonces, en resumen es eso, una jugadora intensa, agresiva, que crea en ella, que tome buenas decisiones y que al mismo tiempo ayude a su equipo a ser uno solo. ¡Gracias!